¿Estás hablando de mí? Pero pues no es buen padre porque no se reporta para nada, para nada. ¿Hace cuánto que no lo ve? Hace como, va, el descarado ha ido a mi trabajo dos veces con dos novias diferentes. La última vez que lo vi fue, yo estaba comiendo hot dogs. O sea, él fue a molestarme, a decirme, Miri, Miri. ¿Cómo era? Me dice, Miri, Miri, con la muchacha que traía un remo de flores más grande que yo. O sea, bien paramayosos, la verdad. Y me dice, Miri, ¿cómo está el niño? Y yo, bien, gracias a Dios. ¡Con otra mujer! Sí, con otra mujer. Y luego yo, bien, gracias a Dios. Todavía ni le terminaba de contestar y me dice, mira, ella es Selene, mi novia, te la presento. ¡Ay, mucho gusto! Es un torpe, lo sé. Y está en Tijuana. ¿Y cómo se llama? Se llama Ariel Alexander. Es un guapetón. ¿Es un guapetón? Sí. O sea, usted tuvo intimidad porque es muy guapetón. No, no, yo me enamoré de él. Él antes era otra cosa bien distinta a lo que es ahora. ¿Él a qué se dedica? Él antes era mi entrenador del gimnasio y aparte, sordeadamente, era stripper. Pero yo me enteré cuando yo estaba embarazada. ¡Ayúdame! ¡Silencio! Sordeadamente, él era stripper. Sí. ¿Y luego? Yo me enteré cuando yo estaba embarazada que él era stripper. Sí, y luego cuando lo corrí de la casa, volvió. ¿Ah, vivieron juntos? Sí, vivimos como dos años juntos. ¿Y usted le autorizó seguir siendo stripper? No, es que yo lo corrí, pero él regresó con mi cara tatuada en el cuello. Entonces yo lo perdoné. Le dije, sí me ama. Se tatuó su rostro en el cuello. En el cuello. ¿Y cómo sabía que era usted? Porque... ¿Qué tal si se tatuó a la chilindrina? ¡Era la chilindrina! No tenía lentes yo ahí en ese entonces. Andaba batallándose gatona. Órale, entonces usted lo corre de la casa. ¿Cómo lo corre? No, pues le dije, vete, rúmbale, ya no te quiero volver a ver, porque me mentiste. Todo este tiempo yo tenía como siete meses de embarazo ya. Entonces cuando usted tiene a su bebé, él ya no estaba en la casa. No, sí, porque lo dejé volver porque se tatuó mi rostro, o sea, yo lo perdoné. Ah, lo perdonó porque se tatuó. Es que me explicó, es que iba a cambiar. No, me dijo, yo voy a seguir, pero yo te amo. Voy a seguir, pero yo te amo, pero lo hago por necesidad. Nadia, sí, por eso lo perdoné. ¿Y cuánto tiempo volvieron otra vez? Como hasta cuando mi hijo cumplió nueve meses. El 10 de mayo lo corrí, el Día de las Madres. ¿Por qué ese día? Porque ese día no me llevó ni al parque, ni a ningún lado, ni una flor, ni nada. Y sí se la pasó diciendo, ay, es el primer día y es de mayo que no me la pasó con mi mamá. Y yo, no manches, o sea, es mi primer día de las madres siendo madre. Y me está diciendo que no veo a su mamá, le dije, ¿sabes qué? Vete con tu mamá, pero no vuelvas, no vuelvas porque ya, ya. O sea, ya eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Y ya no lo volvió a ver? Él sí volvió a verme, pero poquitas veces por el niño, para ver al niño. Pero, no, hombre, bien poquitas veces, como tres veces. ¿Y el niño quién lo cuida? Mi mamá, mi mamá me cuida a mi bebé. ¿Y ahorita nos están viendo? Sí, yo creo que sí, le mando un saludo a mi mamá, te quiero, mami. Muchas gracias por cuidarme a mi Bendy.